Cientos de personas se acolparon a la espera de que, 795 días después, las fronteras entre Marruecos y los territorios españoles de Ceuta y Melilla se reabriesen. Cerca de la medianoche, los agentes abrieron las verjas, cerradas durante más de dos años, desde el 13 de marzo de 2020, por la pandemia y la reciente crisis política y migratoria entre Madrid y Rabat. A visitar a las familias, que llevamos mucho tiempo sin visitarlas, y a probar las comidas tradicionales de Marruecos. Hace un año que no veo a mi hijo y la verdad que estoy contento de salir para verlo por lo menos. De momento el cruce por el paso fronterizo está permitido únicamente a aquellos que puedan moverse con libertad por el espacio Schengen y sus familias. El próximo 31 de mayo se abrirá igualmente a los trabajadores transfronterizos.